bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras seguimos en este caminar hoy escuchando a marcos continuamos ya en el capítulo séptimo versículos 31 al 37 tomemos las sagradas escrituras en aquel tiempo dejando jesús el territorio de tiro pasó por sidón camino del mar de galilea atravesando la decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano él apartándolo de la gente a sola le metió los dedos en los oídos y con la salida la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo efeta esto es ábrete y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decía todo lo ha hecho bien hacia oír a los sordos y hablar a los modos palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos hoy la fuerza del espíritu santo digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra renuévanos con esta palabra así como has renovado la vida de quien hoy aparece en el centro recibiendo una gracia del señor jesús en esta palabra que podamos abrir el oído siempre a ti espíritu santo a tus consejos a tu sabiduría y al don del entendimiento para entender las sagradas escrituras y vivirlas que dice el texto entonces capítulo 7 versículos 31 37 miremos todos los detalles varias lecturas idea principal ideas secundarias donde hay una descripción geográfica larga y que escortican palabras pero geográficamente eso es un recorrido largo cuál es ese recorrido y después a quien le colocan al señor jesús que le piden que hace él cuáles son los gestos que utiliza qué palabra dice qué pasa con este hombre cómo reacciona la gente como siempre miremos estos detalles y después los de varias lecturas recomponemos la mente con el texto con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón pasamos al segundo momento valiéndonos del primero jesús estaba ayer en tiro y había curado una sirofenicia que le había pedido que le curaran a una hijita se acuerdan ustedes el diálogo tan bonito de jesús de que la comida para los perritos pero ella decía que las migajas los perritos comían de las migajas y en ese lugar estamos hablando de lo que actualmente es en té actualmente es en líbano pues hoy nos da una descripción muy corta pero es un recorrido geográfico aunque la palestina no es muy grande ni Israel es muy grande pero pues para la época el recorrido desde el líbano bajar bordear galilea y bajar a la decápolis que es en la parte oriental del río jordán hoy en día es jordania pero en aquella época era una región de 10 ciudades deca polis 10 ciudades y allí entonces le presentan a un sordo que apenas podía hablar acuérdense que ya había tenido una intervención en la decápolis cuando que le salió es endemoniado y que los cerdos cayeron por el cantilado abajo aquí vuelve por segunda vez es un territorio pagano viene de un territorio pagano pasa galilea y pasa a otro territorio pagano y le presentan a este hombre y los detalles son muy llamativos él lo aparta le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo efeta esto significa ábrete jesús puede curar sólo con la palabra sólo con ese ábrete pero el ser humano necesita de signos y aquí más que magia es como como tomándolo como como lo son los sacramentos realizan lo que lo que dice lo que se dice definitivamente es es una es una es una forma de mostrarle a los demás el poder liberador de dios con signos que transmiten lo que dicen el poder de la palabra de dios estos signos en la iglesia fueron al principio en la iniciación cristiana signos reales es con el sin rito del efe del efe tal imposición de manos donde se señalaban todos los sentidos y se ingrían cada uno de los sentidos que es una es una es una tradición muy bonita de la iglesia y con la palabra de jesús vuelve a crear de nuevo acuérdense que venimos escuchando las primeras lecturas del génesis y en la primera nos decía desde el génesis 1 como dios dijo sopló también ese es el espíritu pero dijo con su palabra y creó y dio dios que todo estaba bien y aquí estamos viendo como siempre los 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 estas situaciones de los milagros de jesús una situación de un enfermo la actuación de jesús y la reacción de la gente son tres momentos hoy los vemos también jesús utiliza hoy gestos que nos muestran marcos y entonces viene verdaderamente un efecto inmediato en la vida de este hombre y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad dios crea con su palabra es el hijo de dios que habla entonces cuál es la religión la reacción de la gente pues la de siempre admiración y aquí pues están un territorio pagano y terminan diciendo es que en el colmo del asombro todo lo ha hecho bien todo así oír a los sordos y hablar a los mudos y entonces viene esto del viejo testamento todo lo ha hecho bien y vio dios que estaba bien hecho se acuerdan y también en isaías 50 y 35 4 y dios vendrá y los salvará se le despegarán los ojos al ciego los oídos del sordo se abrirán saltará como un cojo el siervo el siervo la lengua del mudo cantará con esta salvación de jesús ha llegado dios en persona a sanar totalmente al ser humano y dios toma partido por los que sufren y dios interviene creando de nuevo y ustedes y yo qué miedo tenemos si cuando lo invocamos sabemos que estamos en las mejores manos hoy meditemos este efetá dios viene a abrirnos el oído y la capacidad de hablar y la capacidad de dar testimonio porque él nos ha recreado en su hijo jesucristo nos ha dado una vida nueva para que no nos hagamos mal los sordos este hombre pues es porque porque había nacido así y tenía este problema es de sordomudez pero ustedes y yo la palabra nos 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 da fuerza para que dejemos tanta sordera dios a veces que tenemos y para que hablemos porque a veces decimos no que los otros hablen de dios eso es para los curas o para fulanos o para estos no todos podemos hablar de dios con la vida primero con hechos constatables y dios viene a decir que viene a soltarnos la traba de la lengua que viene a abrirnos el oído que sorderas hay en nuestra vida hacia dios que trabas a veces nos impiden que no hablemos de una fuerza que debería ser el encuentro con dios que deberíamos tener todos todos los días de la vida que hay ahí en el fondo que le podemos colocar hoy a dios que le pedimos también ya como generación como países como comunidades como iglesia que dios venga a quitar las sorderas de esta generación cuáles son dios lo puede hacer clamémosle dios utiliza los sacramentos hoy son gestos que realizan lo que lo que se dice con las palabras puntuales tenemos la invocación del espíritu y él viene y se transforma el pan y el vino pedimos la imposición del espíritu y se ponen las manos y se perdonan los pecados viene todo el agua y todo los gestos que trae el bautismo y nos hacemos hijos de dios y verdaderamente realizan lo que lo que se dice lo que se conmemora allí estos gestos la iglesia lo sigue teniendo salgamos de las sorderas de estas trabas que tenemos no sólo en la lengua sino en el corazón y el embotamiento de los sentidos miremos hoy como dios actúa y asombrémonos con con estos hombres que decían todo lo ha hecho bien todo así oír a los sordos y hablar a los mudos asombrémonos con el paso de dios todos los días por nuestra vida no nos quedemos impávidos hay como 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 sin ver a dios que verdaderamente si actúa por eso lo invocamos por eso lo amamos es no sólo para recibir favores a la manera como nosotros queremos que se den es porque hay una relación y en esa relación dios sabrá que es lo que nos conviene y que es lo mejor como un padre que ama a sus hijos da lo mejor pues él con su palabra tiene el poder de darnos lo mejor con su presencia y con sus gestos los sacramentos de la iglesia tiene la capacidad de seguirnos liberando desatando y amándonos con toda su fuerza de dios y señor como hemos perdido la capacidad del asombro pues seguramente hay cosas que ya no nos dicen nada pero la palabra nos viene como a despertar y nos muestra estos signos puntuales de jesús pasando entre los entre los que estaban ciegos cojos sordos no sólo físicamente sino del espíritu para mostrar que en todo tiempo el todo lo hace bien hagamos oración bendito sea señor por tus intervenciones en la vida de cada uno de tus hijos esta palabra nos muestras que recorres has venido a recorrer caminos largos a pie para encontrarte con los desvalidos con los que sufren con los enfermos recorridos los caminos del mundo para encontrarnos a nosotros que nosotros hoy señor dejemos tanta sordera queremos sentir que como aquel sordo nos metes los dedos al oído nos untas la lengua de tu saliva y creas y podemos soltar tantas trabas que hay en el corazón y podemos liberarnos de las sorderas que tenemos hacia ti cuántas capacidades para oír ruidos e invitaciones del mundo y cuántas sorderas hacia ti señor libéranos de tu gracia que podamos oírte con presteza y asombrarnos de tu paso por nuestra vida amén cuarto momento como llevar esto a la vida como permitir que los signos de jesús sigan asombrándonos y nosotros abramos el oído como lo vamos a hacer este año abrir el oído para que el verdaderamente toque nuestro ser y nos destrabe esos nudos que hay en el corazón y en el alma gracias por el eco que colocan al final del chale el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo ascienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día para todos